Un paso doble tengo cada vez que cantarte Unas letrillas que sigan este compás Desde aquel día cada vez que me enamoraste No había manera de dar un paso pa' atrás Ya nos presentamos, somos parturientas Tengo el caballo de la residencia Ya estamos cumplidas, estoy fuera de cuenta Mira qué típico, mira qué presencia Somos parturientas típicas de Cádiz Con mis casetines azules y amarillos Perdona un momento Con la falsa alarma solo fue un perillo Y permite que te diga que me encuentro en este estado A causa de la sangría que este verano pasado Y un pedazo de negro que era sindicato Y tenía un buen pom, pom, pom Que el pedazo de pom, pom Pom, pom, pom Que negro más cabrón Que nadie se asuste, que nadie se asombre Si en los carnavales voy así vestido No callonearse porque seamos hombres Ella mi palienta me ha dado lo mío Tengo los riñones que pa' mí se quedan Tengo los bobillos moraitos perdidos Perdona un momento Si alguno lo encuentra se ve o era mío Como ven y nos presentamos Con rumbita y despacito Al favor no sea madre Y al fin aplaude un poquito Que tengo ese antojo Si no mi chiquillo Sala lunarito Perdona un momento Que ya estamos de parto pa' la residencia Vámonos pa' allá Que ya estamos de parto pa' la residencia Tira, 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 que novia llega Que ya estamos de parto pa' la residencia Tira, tira, que esto va a empezar Tira, tira, tira Tira, 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 tira Tira, 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 tira de corte inglés y este año en cambio llevamos otro y más de uno a lo mejor vuelve a nacer mi peluquita esta vez de rubita y de risito y del hambre esta mi hermana zapatillas y saldorento con grada en el peorito un lunes por la mañana y el camisoncito como ven lo hemos mangado de la residencia la verdad que voy muy conjuntada pero una cosa debí a decir que si no te gusta el repertorio no se te ocurra ponerme a parir estamos para paris pa paris pa paris vamos para paris el año que pasó fuimos jueces mariquita y ahora voy de piña con este pedazo de barriguita de guardias civiles maricas entre carnavales también maricas no te equivoques que no somos maricones toca bajo la barriga ver a la cara que se le pone ay Dios mío que me mareo ay Dios mío que me desmayo que ya no puedo con la tortura ay déjame que me apoye que yo estoy necesitando una polla dura una polla dura una polla dura pa paris pa paris despacito estamos para paris pa paris pa paris estamos para paris a primera subió el submarino amarillo que fiesta se formó todo disfrutamos como chiquillo todo el mundo en la calle encabezado como goñateo que bastiazo que nos gustó el cachondeo ya pronto estaremos la champions league con el barcelona y mi parienta me dijo la antiaguasona ni más champions ni más league que pongan en cadí un mercadona Dios mío que me mareo Dios mío que me desmayo que ya no puedo con la tortura ay déjame que me apoye que yo estoy necesitando apoyadura 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 pues si o yo que yo qué no ¡Arriba, mujer, parí, parí, parí. ¡Estamos para París! ¡Ya guardamos, ya guardamos! ¡Como Hernando, con Hernando ahí, parando en la chica! Empezamos, empezamos. ¿Para dónde empezamos? Empezamos allá. ¡Para allá! Empezamos todos los dos. ¡Para la cantidad, para la cantidad! ¡Para la cantidad! ¡Para la izquierda, para la izquierda! ¡Para la cantidad! ¡Para allá, para allá! ¡Para la cantidad! ¡Para la cantidad! ¡Para la cantidad! ¡Para la cantidad! ¡Un, dos, tres! ¡Paparí, paparí! ¡Estamos para París! ¡Y estoy ahí! ¡Paparí, paparí! ¡Estamos para París! ¡Paga bien! ¡Vaga, ca! ¡Compra un libro! ¡Compra un libro! ¡Vamos regalando un libro! ¡Vamos resursos los tres! ¿Paparí, paparí, paparí? Hay la que se formó con la crisis del pepino Ningún agricultor hubo que dejar a un pepino vivo Toda esa hortaliza reboleada en la carretera Qué desperdicio, qué sucia quedó la acera Pelando pepino a mí la verdad me resulta extraño Y estoy segura que fue la crisis del año Menos mal que descubrí que con un buen nabo también me apaño Dios mío que me mareo, Dios mío que me desmando Que ya no puedo con la gordura Ay déjame que me apoye Me mando una bolladura ¡Abolladura! ¡Vamos! ¡Paparillo! 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 Y es que no puedo más Estoy súper deprimida No te quiero contar la que estoy pasando con la comida Con la vaca loca, la lengua azul, la peste porcina Últimamente da pena ver mi cocina Que llevo comiendo una pesuguita más de diez años Y ahora me dicen También el polio hace daño Pero como ya te dije Con un buen nabo también me apaño Dios mío que me desmayo Que ya no puedo con la gordura Ay déjame que me apoye Que yo sí necesito una polla dulce ¡Ay! ¡Qué la cara al espejo de la arma! ¡Ay! Cuando yo me enteré Que estaba un poco preñada Me mandó mi doctor Una dieta sana y equilibrada Pa' que no engordara Me aconsejo comer mucha fibra Porque es muy bueno Y el cuerpo te lo equilibra Fibra en cereales Y en los zumitos Con tanta fibra Como saldrá el angelito Verás que el niño me dale Con sus jersey y sus patuquitos Y lo mío que me desmayo Y lo mío que me desmayo Que ya no puedo con la gordura ¡China! Ay déjame que me apoye Que yo sí necesito una polla dulce ¡Uuuuuh! ¡A la próxima! ¡A la próxima! ¡Tú caes! ¡Tú caes! Pa' parís, pa' parís Estamos para parís ¡Loto! Pa' parís, pa' parís Estamos para parís No paro de pensar Pa' día que este me lazca ¿Qué nombre le pondré? Uno que sea chulo y a mí me pasca Si le pongo Arturo Siempre se arde los huevos duros Si es Eduardo Se arde el carajo Y ahora que lo pienso Si es una niña retoño mío Voy a ponerle Rebeca lo he decidido Le voy a poner Rebeca Porque en febrero hace mucho frío Dios mío que me parejo Ay que Dios mío que me den malo Mira no puedo con la gordura Ay déjame que me apoye Que yo sí necesito una polla dulce ¡A la próxima! ¡Paparí, paparí, paparí, estamos para parís ¡Paparí, paparí, estamos para parís! La gripe había Que tema más alarmante Hoy yo no como más como los que yo me comía antes Un loro murió a los diez lo tienen en cuarentena Yo me he enterado y me ha dado mucha pena Se teme que el virus le pueda hacer daño a las personas Creo que mi Pepe lo tiene con una broma Su paja ha muerto ya porque hace tres meses que no se asoma Dios mío que me mareja Dios mío que me den malo Que ya no puedo con la gordura Ay déjame que me apoye Que yo estoy necesitando una polla dulce La polla dulce ¡Paparí, paparí, paparí, estamos para parís! ¡Paparí, paparí, estamos para parís! Desde que estoy preñada estoy muy poco atractiva Mi Pepe la dena solamente miraba a otra piba Mira que me pongo lo picardía todo ceñido No hace ni caso, se vuelve a quedar dormido Ya no sé qué hace pa' poner a mi Pepe otra vez caliente Si hasta me he puesto mirando para Poniente Mi Pepe tiene la gripe estoy convencida sobrevidente Dios mío que me mareja Dios mío que me desmayo Que ya no puedo con la gordura Ay déjame que me apoye Yo estoy necesitando una polla dulce Una polla dulce ¡Paparí, paparí, paparí, estamos para parís! Un premio le tocó a mi vecina Bartó Dios mío que ilusión Un viaje a Arcarime y un Motorola Al llegar soplaba una agradable mi sabalina Saltó el levante Que allí le llaman Catrina Al hotel se ha ido con dos mulatos para allá sola Y se jaltaron De ron y de Coca-Cola Los negros no hicieron nada Solo se tiraron a la bar toda Dios mío que no le vale Dios mío que no le vale Ay déjame que me apoye Necesitando una polla dura Una polla dura Una polla dura Paparí, paparí Estamos para parís Paparí, paparí Estamos para parís Un médico francés Hizo un trasplante de cara A una pobre mujer Que estaba bastante desfigurada Vito fríamente Esto crea grandes expectativas De que por fin van Al tal buena toda firma Dice el ramadillo Que es una cosa que le interesa Quiere cambiarse De cuajo toda la cabeza Pero no hay doctor Que cambie ese pedazo Cara de Cieza Dios mío que me va a ir Dios mío que me desmayo Que ya no puedo por la cordura Ay déjame que me apoye Que yo estoy necesitando Una polla dura Una polla dura ¿Qué es lo que necesito? Una polla dura Una polla dura Muy loca Paparí, paparí Estamos para parís ¿Cuánto? Paparí, paparí Estamos para parís Me enseñamos toda la vida Yo tuve que ingresar Porque tuve contracciones Me dieron allí Bájate la braga y los pantalones Tirada en el potro Mientras aquello se dilataba Y todo el que entraba Metía el de hoy miraba Se la doy enfermera De ese médico En comadrona Metiendo el de hoy Adentro de mi persona Tardé mucho en dilatar Pero es que me puse Muna ventona Dios mío Dios mío Que me des mal Que ya no puedo Con la gordura Ay, déjame Que me apoye Que yo estoy necesitando Una polla dura Una polla dura ¡Cómetelo, cómetelo! Una polla dura José abusó Sacó la blusa de mi abuso Sacó la falda de mi abuso Sacó una cosa sin abuso Mira qué cosa más linda Fíjate qué gracia Valiente desgracia La cosa que pasa Yo me até de sangría Comprada en el día Que había un dos por uno Me dieron Por eso estamos en este estado Que te voy a contar Que te voy a contar Se nos rompió el condón De tanto usarlo Como el queso la línea después de pasar por dos pasos y me trao un pesquillo entera Pepe 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 Mi Pepe es un garzonazo Mi Pepe es un tío punter Mi Pepe lo aguanta todo ay mi Pepe ay mi Pepe que le voy a comer los huevos El Chope, El Chope, El Chope, El Chope, El Chope cómo me salí ya las tetas porque ya no aguanto este dolor Los riñones Están destrozados Ay, 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 que me va a venir Una conclación Ay, 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 salvo No estás repetando, mía Ay, 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 salvo Ay, 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 salvo Ay, 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 salvo Ay, 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 salvo Ay, 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 salvo Mi bebé, ¿dónde está? Seguro está enervar Se la voy a dar mortal Dordordordordordord Póngame usted Aquí un tapón Donde yo sé Porque si no Se sale el embrión Haciendo puenting con el cordón Tengo un bolso Que me llevo consoladores grandes Llevo vibradores grandes Que dilatación voy a tener Ya me cabe un nivel 3 Si Adelita se diera con otro Ay, 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 salvo De cinta y hasta dilatar Le cabría un buque de guerra O le cabría un tren militar Da la cosa baja 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 15 meses tiene el embrión Y no sale el muy mamón Lo peor que llevo en la gimnasia prenatal Porque mi chiquillo coge pesa pa' entrenar Yo ya no sé qué hacer Me dio antes de ayer Yo hasta los dieciocho no salgo de este show show Y a llamar a una sultra vieja a ver qué puede hacer Tengo, tengo la placenta negra Negro tengo los calostros Y a ti te está dando asco Te lo estoy viendo en el rostro Y como se me ocurra comita A la alcaldesa va a ser tan fatal Qué tal las calles, qué da gusto verla Mirada sea que la gloria venda Dime tu nombre Voy a decírselo a toda esa gente Dime tu nombre Dime tu nombre Dime tu nombre Voy a decírselo a toda esta gente Dime tu nombre Se llama Paco, tal vez Vicente El chano, el chano, el chano El chano, el chano El chano, el chano, el chano Con el coche en la avenida Que me tiene que llevar Mi niño está asomando la cabeza Fíjate tú que en el examen Se va a parecer a mi paz A ver, sé si yo que si sale al padre Una cosa así de grande Tiene que venir detrás Decirme adiós Que del tiro me me ha alargado Que me gusta el carnaval Que me gusta el carnaval Una horita corta y vuelvo pa' cantar Que me gusta el carnaval Que me gusta el carnaval Una horita corta y vuelvo pa' cantar Que me gusta el carnaval Que me gusta el carnaval Una horita corta y vuelvo pa' cantar Que me gusta el carnaval Que me gusta el carnaval Una horita corta y vuelvo pa' cantar